Flor, ¿cómo estás? Hola ¡Qué bueno, Magazine! ¡Aplausos Magazine! Yo le estaba escribiendo, le había un día le escribía Sección Maternidad Acabamos de ganar Martín Fierro con esto Si fuera un Magazine yo estaría sentada Con mi médico, hablando de medicina Pará, no, no Viva Pará, pará Hace tres días que somos Magazine Tenernos en cuenta No, pero háganse cargo, si se van a hacer Magazine, háganse cargo Bueno, tenemos que aceptar la crítica ¿Cómo estás Flor, de verdad? Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Bueno, a ver, nada, pasó el susto Yo en realidad estuve todo el fin de semana internada Estoy desde el viernes internada Ahora ya estoy en mi casa El principio de la semana pasada me agarró un dolor muy grande En el costado izquierdo Y yo, les voy a ser honesta, pensé que eran gases Vistes, gases propios del embarazo Claro Pero cuando ya pasaron dos o tres días Que el dolor seguía en el mismo lugar Algo olía mal Sí, yo no soy muy asustadiza ni nada Soy bastante tranqui con todo Lo llamé a mi médico Le dije, mirá, no me está gustando esto Dice, veníte, ya te hacemos una ecografía No me encontraban que era Y voy al médico y me dicen Por los síntomas más Una ecografía que me han hecho yo Es diverticulitis Y me medican por diverticulitis Fui y hice la función el miércoles dolorida El jueves la hice muy dolorida Y ya el viernes a la mañana me internaron Porque no sabían que tenía Básicamente estaba escuchando lo que le pasó El hijo de Florencia la ve A mí me pasó lo mismo No había diagnóstico Entonces había una cierta preocupación Teniendo en cuenta que yo tengo un embarazo De casi seis meses Digamos, empezaron a investigarme Y resultó ser un cuadro Con varios componentes De una inflamación abdominal aguda Que necesitaba reposo absoluto Así que tuve que suspender Todas las funciones del fin de semana Que para mí es algo inédito Porque llevo muchos años Haciendo lo que hago Y nunca me había pasado Me resistía de hecho a hacerlo Y los médicos me obligaron A quedarme internada Y ahora hacer reposo absoluto Por una cuestión de que es un cuadro Que solo se va si reposo Y si no hago mucha actividad Y me darían permiso el miércoles Para volver al teatro Siempre y cuando repose durante el día Y vaya al teatro a la noche Y nada más Que esa sea mi actividad ¿Y te dijeron de dónde viene? ¿Cuál puede ser el origen? Bueno, es un... No, un poco creo que es el típico estrés Que venía como sosteniendo Yo pensé que quedé embarazada Y estaba haciendo una tira Y estaba ensayando teatro Entonces mis días eran Levantarme a las seis y media de la mañana Y volver a mi casa a las once de la noche Y tengo cuarenta y dos años ¿No es cierto? No soy una peteja Y yo tengo mucha energía Y tengo mucha capacidad de trabajo Pero me parece que me excedí Bueno, un poco Me excedí físicamente Y me parece que el cuerpo Viste que el cuerpo es sabio Y en un momento se para Y bueno, me parece que algo de eso sucedió No hay realmente un origen De que vos podés decir No, sucedió por esto Entonces bueno Creo que un poco se debió a tanta actividad Que debería haber tenido menos Pero bueno, fue lo que fue y ya está Lo bueno es para que quede claro La gente que escuche No está relacionado con el embarazo Está todo bien Para que quede claro esto Me hicieron una resonancia magnética el jueves Que fue lo que derivó en que no era diverticulitis Y él se lo ve a Felipe Sentadito Casi como diciendo No sé qué está pasando con todo este quilombo Porque es rárbaro Digamos, era como todo alrededor de él Y él está como Él está en su mundo Él está genial Eso es lo más importante Que Feli está bien Y encima en el medio Lo de Marley Me dio mucha pena No poder ser parte de su festejo Y nosotros nos queremos tanto Y además su hijo va a nacer 15 días después del mío Entonces estamos como Muy felices ambos Y no pudimos disfrutar tampoco de eso Pero bueno Lo importante es que el bebé está bien Y hablando del tema del estrés y el trabajo ¿Cuándo dejas la obra? ¿Cuándo bajás un poco el trabajo? En fin de julio la idea es Que bueno, ustedes ya lo dijeron Mutel Santana me va a reemplazar La idea es ir hasta fin de julio Básicamente porque el personaje no puede estar embarazado Y porque también está bueno que yo ya Casi entrando en el séptimo mes Este Más tranquila Y después volvería en enero Mulí se queda unos meses Y yo volvería en enero A retomar la obra Cosa que me está dando mucha satisfacción Es una obra que no solamente nos va muy bien Tuvimos muy buenas críticas Yo estoy muy feliz Así que bueno Este un poco Por eso me costó tanto este fin de semana No poder hacer Flor Ahora sacando el tema O aclarado el tema de la salud Nos alegramos que esté muy bien el bebé ¿No te molesta que Marley haya dicho Que la madrina del bebé va a ser Susana? Opa No, pero escúchame Es mucho más famosa que yo Yo también la pondré ¿Qué tiene que ver? No, te javiando Te javiando No, a ella me lo había dicho Este Y yo Me parece bien Yo creo que si le sumo a mi vida un madrinazgo Me muero Me muero No, pues yo no puedo ser madrina de nadie En este momento de mi vida Bastante que voy a poder ser madre Y un tercer hijo Así que no, no Igual nosotros con Marley Tenemos una relación De hermanos prácticamente Así que no necesitamos ponernos Emotes ni apodos de nada Porque vamos a estar muy presentes Porque además lo estamos viviendo Obviamente yo ya lo sabía Esto desde hace mucho tiempo Este El nombre fue todo un tema de debate Entre el grupo de amigos Susana se lo quiere cambiar Sí, y está bien Porque Mirko La verdad que No estamos de acuerdo nosotros Pero Ay, es de lindo ¿Por qué lindo? ¿Por qué? ¿No te gusta? Es lindo ¿Por qué no? Susana le quiere poner Dimitri o Iván Dimitri Dimitri Iván Me contó Marley Que el otro día en la cena Obviamente me iban contando todo Porque yo, viste Este Me quería morir que no estaban Me iban contando Y me dice Eh Susana le está diciendo Iván Desde que llegó Le dice Iván Este Bueno, nada Si se lo tengo No, a ver Obviamente que es Su bebé Y él dirige el nombre Y todo Pero nosotros lo jodemos Lo jodemos con el nombre Ya desde hace muchos meses Lo jodemos con el nombre Pero está tan contento Estamos todos muy contentos La verdad que Y se nos dio de una manera Tan especial a los dos Porque la verdad que a mí En ese embarazo Me agarró de una manera Este Muy extraña Yo había buscado No quedé Después empecé a trabajar mucho Quedé de manera natural Y él también le pasó lo mismo Porque él venía haciendo Un poco este tratamiento Esta cosa Que quería ser papá No sé Y se le dio Se nos dio En un momento parecido Así que nada Felices Bueno, vengate Y no lo elijas de padrino No, pero Es que padrino Yo soy reencorosa Le hago la cruz Pero Marley ¿No es padrino Uno de tus chicos? ¿Flor? Bueno, no padrino No, en realidad Mis hijos no tienen padrino Era No Lo borraste Tachado Y Mirko ¿Por qué eligió ese nombre? Marley ¿Dio la explicación concreta? ¿Por qué dio ese nombre? No, no la dio Y se la estamos pidiendo Y no nos la da Y hay dos temas No sabemos Porque le eligió Mirko Pero él es así Bueno Es una persona que no se entiende A veces tiene lo que hace Este Pero no La verdad es que Yo no tengo Mis hijos no tienen Ni padrino Ni madrina O sea No los bauticé Ni Somos como No tienen Y tampoco creo mucho en eso Porque la verdad que mis dos Mi padrino y mi madrina Nunca Nunca aportaron Entonces como que no tengo Con Felipe ¿Vas a seguir esa línea? Con Felipe Por ahí Lo bauticemos Básicamente Porque la parte De la familia De Rama De Salta Son mucho más católicos Y bueno Y entonces Por ahí lo bautizamos Este Pero no sé Vamos a ver Vamos a ver Y Flor Una vez que pares el laburo Que tengas Unas semanas de reposo De tranquilidad Antes de tener A Felipe Acá en Buenos Aires Vas a ir a Salta A buscar tranquilidad Ya Mirá Sí Voy a estar hasta enero Sin trabajar A lo cual Seguramente El tema Es que yo tengo Dos hijos más Entonces No me es tan fácil Decir Bueno Me instalo en Salta Me encanta Tenés razón Pero voy a ir Y venir Seguramente Estaré un poco Acá y un poco Allá Es el primer hijo De Ramiro A lo cual Vamos a ver Cómo 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 le va A él con eso Básicamente Él está feliz Pero él vive allá Pero cómo es Como Vamos a ver Cómo es Que los topones A prueba Si no funciona bien Que lo va a bajar No entiendo No me pregunto ¿Qué es? Una prueba ¿Es preocupacional esto? Si no funciona No Es que él No Digo Con el sentido De que Como él vive allá No sé Como Como Lo sabemos todavía No tenemos muy claro Cómo Cómo nos va A funcionar Decidilo antes Del trabajo de parto Porque no vas a llegar A Salta Si estás acá Y deciden tenerlo allá No Lo vamos a tener acá Lo vamos a tener acá Y lo decidimos No, no Lo vamos a tener acá Pero bueno A ver Él todavía No sabe bien Qué le va a pasar Se va a mudar acá Se va a mudar acá Olvídate Cuando no es que a su hijo No te podés separar Olvídate Por eso Hay algo de eso Que supongo Que le va a pasar Pero que está bueno Que él lo viva Que no sea Lo que nosotros Nos anticipemos Porque la vida Viste Qué sé yo Te va dando vueltas Y uno se va acomodando Y entonces creo que bueno Estamos esperando a ver Qué pasa cuando nace Y qué le pasa a él Y viendo cómo nos acomodamos ¿Y ya se compraron cositas con Marley A tu hijo le regaló cosas O vos al hijo de Marley Todavía no Todavía no Porque la verdad es que como Estábamos un poco esperando Que pase el tiempo Ahora que ya se sabe Y qué sé yo Ahora ya podemos empezar Igual no quiero ser crítico Porque no soy crítico Al contar Me encanta la actitud Lo que hizo Marley Me parece maravilloso Pero te voy a decir algo ¿Qué? Decíilo Hubo tongo ¿Por qué? ¿Cómo tongo? Vamos a denunciar ¿En qué sentido lo de? ¿Qué? ¿Qué? Ten acá a Víjaro Dejamos pasar Yo se lo recalqué Pero vos lo Hició un examen psicológico Antes lo pasó Ah, lo pasó Algo pasó Es turbio eso, Florencia Qué raro eso Sí, eso Nosotros también le dijimos ¿Pero vos estás seguro Que te vio bien? ¿O tuvieron que plagiar Algunos datos? Viste como en el antidoping Que mea otro por el tipo Sí Es raro De verdad Porque que le dé bien O se puso las pilas ese día Hizo el múltiplecho Y bien Les pegó a los cuadritos Todo Te juro que hace mucho Hace muchos, muchos años Hace mucho que no lo veía tan feliz La verdad que Era algo que él deseaba mucho Que lo mantuvo en secreto Durante mucho tiempo Porque entendía que era algo Nada, obviamente Como lo que despertó ¿No? Un poco la polémica Sí Habla un poco de eso Y todo lo que sucedió Pero más allá de eso Es algo que él deseaba Hace mucho tiempo Y que Y que bueno Que por fin se le dio Y Y está Está muy feliz ¿Y cómo lo ves como padre? Vos lo conocés bien Porque uno tiene una imagen Pública de él Sí Pero ¿Cómo lo ves como padre? Yo lo veo Mira, Marley es un tipo Que por más que pareja torpe Y que todo el mundo Lo gasta Porque es un tipo así Como Como es él Él es muy auténtico Él es un tipo muy metódico Él no hubiera hecho nada Ni hubiera llegado tan lejos Si no hubiera sido tan metódico Obsesivo con algunas cosas En el buen sentido Y un tipo muy responsable Muy responsable Y yo creo que Esa faceta de él Lo va a ser un gran padre Además de que es un tipo Muy amoroso ¿No? Eso es fundamental Para Con los hijos Digamos Pero bueno Más allá de eso Él es un tipo Muy responsable Es un tipo que Que yo siento Que va a ser un gran padre Y obviamente Que todos Nos vamos a ayudar Lo bueno es que Yo pensé que iba a tener Una nena al principio Bueno, ahora que ya sé Que tengo un varón Yo ya se lo encajé Eso ya se lo vengo diciendo Vos te lo vas a llevar De viaje a nene mío Claro No, no Está así Olvidate Olvidate Entonces así Él me prometió Pero bueno Nada Estamos muy contentos por él Él está muy feliz Hace mucho que no lo veía Tan contento Flor No quiero ser pizabrote Porque no hay nada más lindo Que estar en armonía Y con tus Con tu maternidad Y con la posibilidad De que venga Seguramente va a venir Ramiro A vivir con su hijo Pero hace poco tiempo Sabíamos que había Algunas diferencias Con tu ex marido Con el papá de tus hijos Que saber un poco Cómo está eso Con Mariano Para ver si la cosa Mejoró un poco Para que realmente Continúe esta armonía En este momento de tu embarazo Sí, no Está todo bien Con Mariano está todo bien Estamos muy bien Estamos en armonía Todos por suerte Es un momento Donde las cosas Las aguas están calmas Y era importante Para mí también Vivirlo de esta manera Así que está Todo bien por suerte Bueno Florencia Te dejamos descansar Te agradecemos mucho Nos alegra que esté todo bien Gracias Gracias Disfruta todo Gracias Besote Les mando un beso Chau 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 Bueno